Estamos orgullosos del trabajo que lograron. Los felicito una vez más a todos por esa gran responsabilidad y ese gran trabajo que yo sé que lo hacen también en trabajo en equipo con todas sus familias, sus seres queridos, sus amigos, sus cuates, que creo que es lo más importante. Los invito a seguir manteniendo vivas las costumbres y tradiciones de Morelos a través del arte. Su talento es orgullo para su gremio, para su familia y para su estado. Enhorabuena y muchísimas felicidades a todos los que participaron.